¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy vamos con el resumen de noticias de esta semana. ¡Vamos con el video! Vamos con la primera noticia y es Red Meme que estarían ellos presentando próximamente, el día 26 de mayo para ser más exacto, una línea de televisores. La serie sería la serie X y ahí incluirían tres tamaños. El X50, X55 y X65. Y por lo visto, estos televisores podrían incluir tecnología OLED en cuanto a la pantalla ya que vamos a poder apreciar que es recontra delgado y no va a tener bordes. O sea, es prácticamente todo el frente a ser pantalla. Según aquellas personas que han tenido oportunidad de estar con este televisor consideran que tiene un excelente rendimiento en cuanto a la calidad de imagen. va a tener un increíble sistema de sonido y fuera de ello también van a ser inteligentes. Vamos a ver con qué precio ingresan al mercado. Me imagino que va a ser un valor inferior a lo que usualmente vemos en el mercado bajo este diseño. La verdad que se ve muy interesante. Qué pena que estos tipos de televisores no viven aquí en los Estados Unidos. Vamos con la segunda noticia y esta posiblemente sea de mal gusto para muchos y es sobre el Google Pixel 4a que aparentemente, perdón, iba a ser presentado en el mes de mayo a mediados del mes de mayo y a eso ya fue. Luego, gracias a John Prosser, nos dio la noticia de que se había atrasado un poco y que iba a ser presentado en el mes de junio pero un nuevo reporte igual, un leak o un filtrado por John Prosser nos asegura de que este nuevo terminal estaría siendo presentado otro retraso más el 13 de julio. Ahora, el 13 de julio es presentado el día 6 estaría disponible ya para adquirirlo o recibirlo el 6 de agosto y estaría llegando el 6 de agosto en color negro Just Black y el día 1 de octubre en Barely Blue así que hay que esperar ahora hasta el 13 de julio para la presentación el 6 de agosto para poderlo recibir y si lo quieres en el Barely Blue hasta el 1 de octubre. Vamos con la tercera noticia de Samsung que acaba de presentar su nuevo televisor Terraza o Terraza es un televisor que está hecho para exteriores viene en tres tamaños 55, 65 y 75 pulgadas viene con tecnología Coolette 4K tiene certificación IP55 o sea, tiene cierta resistencia al agua y al polvo y va a incluir 2000 nits de brillantes debido a que va a trabajar en exteriores va a manejar la plataforma Tizen y cuando hablamos de tecnología también va a incluir lo que es tecnología Adaptive Picture que prácticamente lo que hace es optimizar la experiencia al momento de ver contenido basado en la luz ambiental o en las condiciones de luz ambiental el televisor va a tener los siguientes valores cuando hablamos de 55 pulgadas va a estar a 3.500 dólares 65 pulgadas 4.000 no, 5.000 dólares wow 75 pulgadas 6.500 dólares vamos con la cuarta noticia y es Razer que acaba de presentar dos nuevas laptops estamos hablando de la Razer Blade 17 Pro la cual va a venir en dos versiones una con una pantalla de 7.3 pulgadas a Full HD con frecuencia de actualización de 300 Hz yo vi un monitor en el CES por parte de Asus que corría 240 Hz de frecuencia de actualización imagínense 300 Hz de frecuencia de actualización o sea esta es una laptop gamer ojo y tenemos también la otra versión que es una pantalla de 7.3 pulgadas 4K touch screen o sea es una pantalla táctil a 4K y esta de acá tendría una frecuencia de actualización de 120 Hz el procesador sería un Intel i7 décima generación vamos a tener como base en ambas versiones 16 GB de memoria RAM y podríamos llegar hasta los 64 GB de memoria RAM tendríamos una memoria interna 512 GB como base y podemos llegar hasta 2 TB de memoria interna el procesador gráfico la de 17 pulgadas pantalla Full HD 300 Hz de frecuencia de actualización incluiría un procesador Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q mientras que la que incluye una pantalla 4K 120 Hz de frecuencia de actualización tendría un procesador Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q Windows 10 y el precio base de las 17 pulgadas con pantalla Full HD con frecuencia de actualización de 300 Hz estamos hablando que tendría un valor base de $2,600 dólares repito esta es una laptop para gamers vamos con la quinta y última noticia y es sobre el Samsung Galaxy Note 20 ustedes saben de que Samsung tiene dos grandes presentaciones durante el año la de inicios que ha sido la del S20 junto con el Z Flip y a finales vamos a tener la del Galaxy Note 20 junto con el Fold 2 o segunda generación el punto es que con todos estos problemas que actualmente estamos viviendo la presentación no va a ser como antes en donde se conglomera una buena mila de personas para la presentación de estos productos pues en esta oportunidad va a ser online según lo que se está reportando este primer este perdón dicho evento ¿no? del Galaxy Note 20 Note 20 Plus o Pro como quieran ellos llamarlo va a ser presentado en el mes de agosto y va a ser online esa es la presentación todavía no hay fecha exacta de cuando se va a realizar así que vamos a ver que más noticias nos dan con respecto a este nuevo evento lo que sí sabemos es que este producto ya se ha filtrado y podemos ver una o dos imágenes tanto de la parte frontal como también de la parte posterior vamos a ver si efectivamente este filtrado es lo que veremos para finales de este 2020 esperemos conseguir el equipo porque usualmente uno va al evento tiene el equipo en la mano y podemos mostrar a todos ustedes entonces no sé cómo se va a manejar en esta oportunidad ese aspecto lo otro que es una ventaja es que ya la empresa en sí no va a tener que gastar dinero en toda la logística para poder llevar medios de comunicación influencer todo eso pues ya no van a tenerlo como gasto sobre todo el lugar y la presentación en fin todo eso realmente genera un costo bien alto entonces me imagino que ahora que no va a haber esto habrá la oportunidad por ahí de repartir un poquito más de equipos a los influencers de esta forma poder divulgar de una manera masiva lo que vamos a ver en este producto ya los mantendremos informados síganme ustedes en Instagram que he estado subiendo yo algunas imágenes no solamente de los filtrados de los nuevos productos de Samsung sino también de otras marcas y esto sería el videito del día de hoy ya saben si les ha gustado como no les va a gustar señores no se olviden del dedito para arriba no se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este tipo de contenido síganme en las redes sociales Facebook Twitter Instagram todos los links en la descripción mi nombre es José Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video chao que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!